La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la amplitud modulada y 105.1 al sur de nuestra capital en la frecuencia modulada. Radio Santo Domingo está en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quiabamba, la convención donde nos ven también por la plataforma televisiva y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado donde también nos escuchan y nos ven por la plataforma televisiva. Estas son las emisoras con el carisma dominico en el Perú. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Radio La Decana también en Puno, en Juliaca Radio San Valentín, en Apurímac Radio Estación Solar, en Anca y Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, a Pumac Isterio también retransmite el programa y estamos en las plataformas móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 26 de octubre del año 2020, última semana del mes de octubre. Ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa en todo el país y en el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amanece más temprano, pero por acá en Miraflores se ha nublado, aunque en otras zonas de Lima hay sol. Pero quien va a estar a la sombra va a ser Antabro Humala. No sé si has visto que por fin, por fin, el INPE está tomando ya determinación. Y miren, en el caso de Lima, ha sido un preso indisciplinado en muchas ocasiones. Ha metido gente a la celda, ha fumado marihuana, las faltas de respeto durante los procesos, en fin. Pero lo último, y es inaceptable en una democracia, una persona condenada por rebelión y asesinato, esté organizando un golpe de Estado desde su celda. Y, en fin, él es libre de hacer lo que quiera, pero ¿cuál es la reacción del Estado de Derecho? O sea, ¿cuál es la reacción frente a eso? Nada, ¿no es cierto? Los sediciosos actúan libremente en el Perú y nadie dice nada. El lunes pasado cuando entrevistamos al presidente yo le dije claramente que aquellas personas involucradas en un acto de sedición están cometiendo un delito. Y tienen que ser, por lo menos, por lo menos, investigadas por Fiscalía. ¿Por qué no se está investigando a los grupos que están interesados en plantear un golpe de Estado? Aquí no pasa nada. Bueno, por lo menos desde el punto de vista administrativo va a pasar. Se va a aislar siete días a Santauro Humala y luego se le pasan piedras gordas. Donde no va a tener el régimen de visitas políticas que tiene en este momento, ¿no? Y por los audios se nota que el señor... O sea, miren, la prisión no te quita la libertad de pensamiento. Puede pensar lo que quiera y puede también expresarse como quiera. Lo que no puede la prisión es ser una guarida para organizar otros delitos. Con nexos a los anteriores, además. Porque el delito de sedición es muy parecido al delito de rebelión. Finalmente lo que se trata es de alterar el orden democrático. Y con el encabro, a buen recaudo, espero, bajarán, supongo, la desesperación del Congreso de algunos congresistas por vacar al presidente de la República, aun cuando ayer han continuado nuevos testigos, con nuevas colaboraciones. Pero de nuevo, o sea, es el dicho de las personas y todo es circunstancial. O sea, yo fui a una comida donde estaba el presidente. Sí, pues... El presidente fue alcalde en Paracas. Sí, también. O no fue alcalde en Paracas. También. Y sí fue el señor Hernández. También. Y se conocen hace años. También. Pero de ahí a recibir una coima de un millón trescientos mil dólares, hay un salto lógico que no tiene todavía de explicación fáctica. O sea, ¿cómo? ¿Dónde está? Para darles un ejemplo. En el caso Toledo, primero aparecieron las casas. ¿No es cierto? Apareció la casa de las casuarinas, apareció la oficina en la avenida Holguín. Muy bien. Los precios de esos bienes. El corredor que dijo para quién los había comprado, no para la suegra, sino para el propio Toledo y su esposa. Los pagos de las hipotecas de la casa de Camacho y de Punta Sal. Es decir, aparecieron clara evidencia económica de que el señor Toledo había tenido un beneficio enorme en su patrimonio y que esos bienes no pertenecían a su suegra, como se nos quería hacer creer. Y ahí arranca la investigación con un desbalance patrimonial bastante abultado y luego sigue la pista hasta esta empresa en Costa Rica, que está constituida de una manera irregular. Luego la pista lleva a Maiman. Maiman ahí confiesa y no solamente dice que es verdad, sino da los estados de cuenta, de sus cuentas en las cuales Odebrecht depositó y como él transfirió a Ecoteba y Ecoteba termina finalmente comprando las casas que benefician a Toledo. Caso redondo, pero completamente probado, donde el colaborador aporta pruebas contundentes, sin discusión de depósitos, lugares, en qué momento, ¿no es cierto?, ¿de dónde salió esa plata?, ¿por qué se transfirió de esta o aquella manera? Estos colaboradores todavía no nos dicen de dónde salió la plata. O sea, en la primera entrega de colaboraciones, uno de ellos dice, Tejeda, de Obraince, el conserje cambió un cheque a efectivo. Pero el conserje puede haber cambiado un cheque y el conserje, sí, 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 le cambió un cheque a efectivo. ¿Y eso qué tiene que ver con que se lo dieron en dos sobres de Manila a Vizcarra? O sea, tiene que haber toda una estructura lógica que nos lleva a corroborar. No basta decir, imagínense que yo salgo a la calle y años después diga, ese día yo me encontré con fulanito en el cine, ¿no?, imagínense que hubiera sido. Claro, y él me saludó. Y luego yo le pasé mi teléfono y quedamos en cuanto iba a ser la coima. Puede ser que hubiera estado en el cine y aporte los tickets del cine y aporte el día, la hora, la película, pero no puedo probar que pactamos una coima. Puedo probar que estuvimos en un lugar, pero eso no prueba, es circunstancial. Y tú con evidencia circunstancial no condenas a nadie. ¿Ok? Diferente al caso de Keiko Fujimori. Por ejemplo, Keiko Fujimori no reconoce haber recibido dinero de Odebrecht, pero sí reconoce haber recibido dinero en el banco de crédito sin ninguna discusión. Entonces, de ahí ya simplemente no hay nada que corroborar porque las dos partes están de acuerdo en que eso sucedió. Cuando las dos partes están de acuerdo en los hechos, que eso sí sucedió, no hay problema. Es como Vizcarra dice, yo sí fui a las oficinas de ORAINSA varias veces, Ah, bueno. Entonces, ese hecho no está en controversia. Sí fue. Pero ese hecho por sí solo no prueba nada. Y seguimos en este enredo. Pero, en fin. Antauro, el golpe de Estado, las medidas, las medidas. Ayer estuvo el señor Martos en el programa de Punto Final con Mónica Delta en Frecuencia Latina, Latina ahora, y le dijo que creía por los avances de la investigación que el 35% del país estaba contagiado. No le dijo el porcentaje del límite callado, ¿no? Que se calcula ya en 46, pero dijo que el país entero. O sea, eso es un tercio del país. Y que las medidas iban cambiando semana a semana. Cosa que no nos consta todavía. Pero, en fin. Pero dijo cuando ayer, hay que decirlo, Andina publicó una nota señalando que, a ver, 1.400 policías en Lima iban a vigilar las playas, iban a cuidar la arena. 1.400 policías. Es una fuerza enorme de policías. Y la delincuencia debe estar de fiesta, pues. Entonces, cuando le plantearon ese problema que es obvio, lo que dijo el señor ministro es que, en realidad, iba a ser solo por dos semanas el apoyo policial. Y luego se iban a hacer cargo las municipalidades con personal que iba a ser contratado, digamos, con dinero o con una partida especial para ese fin. Y en manera de hacerse enredo, ¿no es cierto? La gran mayoría de la gente, como está pasando en otros lugares, no va a ir. Y no va a ir porque quiere cuidarse. Y eso es un acto libre. Vayan ustedes, por favor, a cualquier centro comercial en este momento. Hoy lunes, paseense por cualquier centro comercial que está abierto. No hay nadie. Ni siquiera el fin de semana hay mucha gente. Si hay mucha gente, la gente se retira. Están sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no quieres una aglomeración. Yo en estas últimas dos semanas he tenido que ir a una tienda grande que tenía un aforo de dos mil personas en todo el edificio, digamos, y está permitido con un aforo de mil. Y tenía 82 personas en el momento que yo entré. Una tarde. 82 en todo el edificio. Luego fui al Arcomar. Penaban. O sea, las tiendas están abiertas, pero necesitaba una cosa muy particular que finalmente no conseguí. Pero, les digo, no hay nadie porque nadie se quiere aglomerar. La gente no es idiota. La encuesta del domingo, obviamente, ¿usted va a ir a la playa así como está? No. 58% no. Pero hay otro problema. Los parques metropolitanos de Lima han estado cerrados. Los parques zonales, los más grandes de Lima han estado cerrados. Lo único que le queda a la gente es la Costa Verde como espacio público. No hay muchos más en la ciudad de Lima. Es el gran parque público de la ciudad de Lima. Entonces, también cerrados. Viernes, sábado y domingo. Miren, si cuesta, sí lo van a permitir. Si es gratis, lo van a prohibir. O sea, esta tontería de que puedas abrir la iglesia con 30% de aforo, ¿no es cierto? Muy bien, hasta ahí, perfecto, con tu mascarilla, no hay ningún problema. Pero de ahí, no para hacer misa, pero sí para hacer primera comunión. O sea, el que escribió ese artículo no sabe nada de lo que es la iglesia católica, no sabe nada. Y seguimos con restricciones absurdas, pues es la vocación pues punitiva, ¿no? Y como la mayoría acepta con su misión, ya ni pelear, pues porque, ¿no? O desobedece en silencio también. Esa es la otra. Así que así estamos. Mientras tanto, tenemos un poquito de agitación en las noticias electorales. Esta semana, el día 31, es sábado 31, sí, el sábado 31, gobierno 31, sábado 31. El sábado 31 vence el plazo para que se inscriban los precandidatos de cada partido a sus elecciones internas. ¿Para postular a qué? A presidente, vicepresidente, congresista o parlamentario andino. De acá al día domingo, entonces, vamos a ver muchísimo movimiento, pero muchísimo movimiento. Algunos partidos ya comenzaron a moverse más rápido. El PPC ya anunció la inscripción de la candidatura presidencial de Alberto Ingolea, roto el pacto con la PP. El Partido Nacionalista ya anunció la inscripción de la postulación de Ollantumala. Somos Perú tiene a Daniel Salaverri, pero le ha salido competencia de las mismas bases. El Perú Patria Segura, ¿se acuerdan ustedes del partido, le decían el partido Reyardo, anuncia tres candidatos, no han dado el nombre del tercero, yo tengo anotado el nombre de Rafael Santos. Entonces, así, todos los días vamos a ir viéndolos ya conocidos, como por ejemplo, Acción Popular ya tiene cuatro, ¿no es cierto? Johnny Lescano, Alfredo Barrechea, El Mundo de Laina y el señor Galvez, son cuatro. Hay partidos que tienen dos, uno, a la presidencia. Pero luego se van a presentar las listas parlamentarias también. Y esta vez no va a participar el pueblo, esperemos que la próxima vez sí, no va a participar el pueblo, va a participar solo los que son militantes de cada partido. El 31 también se cierra la depuración, digamos, de los padrones electorales de cada uno de los partidos, son padrones de militantes, que además la OMP en esta oportunidad va a supervisar, o sea, todo el proceso va a estar supervisado por la OMP, lo cual da cierta garantía de que finalmente hay un proceso democrático. De los 24 partidos sabemos bien que la mayoría no va a ser una elección directa, un militante o un voto, sino la va a ser por delegados. pero esos delegados también tienen que escogerse en elecciones internas. O sea, que hay que hacer dos pasos, o sea, elegir al delegado y luego el delegado lleva la, digamos, la voz de sus representados a una asamblea mayor y ahí se elige. El problema hay que decir sobre el público es que hay partidos que tienen asambleas delegados de 15 personas que son en realidad las que cortan el jamón y deciden quién va y quién no va. Ese es el problema. Pero aún esa pequeña elección de 15 va a estar controlada por el jurado nacional, por el jurado y por la OMP, sobre todo por la OMP. Así que así estamos. Hoy día tenemos también a otro candidato, al candidato de Avanza País, no, Vamos Perú. Frente Patriótico, Guión, Vamos Perú. Vamos Perú es un partido chalaco fundado por el señor Sotomayor que está preso. Vamos a preguntarle a Virgilio Gutiérrez por qué tiene, perdón, Virgilio Acuña, por qué tiene esta predisposición por los que están presos. Y vamos a ver qué pasó con Antauru Mala y por qué decidió hacer tienda aparte luego de haberlo apoyado tanto. Recordemos ustedes que Virgilio Acuña pagó parte de la reparación civil de Antauru Mala para que en uno de los tantos había corpus planteados se ordenara su liberación. Así que vamos a ver qué nos cuenta en esa materia. ¿Qué más novedades tiene Sabel? Por favor, que me quedo corta. Las encuestas ya sabía que me ibas a preguntar. Bueno, nada está dicho. Miren, ayer IEP publicó una encuesta con dos tablas muy contradictorias entre sí, pero entretenidas, ¿no? En una le preguntaban espontáneamente a la gente por qué va a votar. Y decían de todo, decían hasta Martín Vizcarra. Y ya con tarjeta, o sea, estos son los candidatos por los cuales votaría, cambiaba completamente, pero radicalmente, radicalmente, por quién iba a votar. Entonces, todavía, lo que te indica esas dos respuestas es que la gente todavía no está en modo elecciones. Está mirando qué hay, pero no está en modo elecciones. La encuesta de Ipsos hoy lo que te da es a un favorito lejos que es Forsyth, va primero y lejos por 19, y atrás viene Keiko Fujimori Guzmán, y en un segundo pelotón pero cerca, digamos, en un tercer grupo pero cerca, Julio Guzmán y Verónica Mendoza. Entonces, ahí tenemos como que Forsyth es el nuevo, pero los otros cuatro son candidatos ya conocidos, y detrás y debajo de 3% del resto del mundo, ¿no? A Cuña, a Barneche, a Lescano, en fin. Entonces, sí hay una enorme dispersión del voto todavía, no salen los 24%, porque ni siquiera están, pero está muy disperso el voto hacia abajo. Muy temprano para augurarle al señor Forsyth absolutamente nada, porque además hay otro problema con el señor Forsyth, que hasta ahora no sabemos qué piensa el señor Forsyth de absolutamente nada. Y ese es un problema. Otras movidas interesantes, este fin de semana de Soto, incorpora en Avanza País a personajes un poco complicados, ¿no? A personajes como el señor París Terry, que en algún momento fueron defensores del senderismo. Raro. Y a ese grupo también se están sumando algunos generales, algunos almirantes, que en realidad no sé qué hacen con un asesor de Ademayor Guzmán, o defensor de Ademayor Guzmán. Es una cosa muy rara lo que está pasando ahí. Pero ahí está el Soto que dice que este es un gran pacto social. Entonces hay que meter a todos. Demasiados, probablemente. Muy pocos para hacer un partido y demasiadas ideologías para un solo candidato. Pero ahí vamos también. O sea que el tema electoral se comienza a mover pero con pasitos de bebé, ¿ah? Con pasitos de bebé. Pero para el 31 tienen que, así como tenían que haber definiciones, ustedes se acuerdan respecto a alianzas primero, ya no se pueden haber, ya no pueden haber y no va a haber ninguna por lo que estamos viendo. Luego tenían que haber definiciones en candidaturas, que es lo que vamos a ver esta semana, precandidaturas. Luego, hay que ver las elecciones internas y finalmente la conformación de las listas que las vamos a tener oleadas y encarmentadas recién a fines de diciembre. Y ahí sí, yo creo que arranca el proceso electoral bien en forma porque, claro, todo puede pasar de ahí hasta abril. Y me imagino que en ese momento dejarán ya de vacar al presidente de la república, ¿no? Porque esto de que todas las semanas hay que vacarlo es un poquito aburrido, ya ustedes se cansan, yo también, y ustedes preguntan otra vez lo quieren sacar. Este fin de semana también una encuesta, creo que es 72, ya me he confundido, 78% de la ciudadanía dice que termine su mandato, después lo juzguen, por Dios, ya estamos en octubre, las elecciones son en abril, el señor se da el 28 de julio. en agosto conversamos y efectivamente en agosto conversemos. Total, miren, Pedro Pablo Kuczynski lo comenté la semana pasada, Pedro Pablo Kuczynski está en su casa arrestado con arresto domiciliario desde, en marzo, tres años. No, no saben nada. ¿Se acuerdan? Que lo investían, que lo investían. Ya, ya pues. ¿Y? ¿Qué pasó? No pasó nada. Y es una persona mayor de 80 años, o sea, no le queda nueve años por delante para dedicarle al juicio, ¿no? No le queda mucho. Entonces, en marzo se termina su arresto domiciliario, luego tres años de arresto domiciliario. No tiene mucho sentido lo que está haciendo la fiscalía. Ayer estuvo el fiscal Vela en cuarto poder. La verdad es que no aclaró nada y no le preguntaron lo que es obvio, señor, ¿por qué no están acusando? ¿Por qué no están iniciando procesos orales? ¿Por qué con el proceso comparativo Fujimori Montesinos ustedes están todavía recién al inicio? O sea, ¿por qué se demoran tanto? Porque en este caso, de verdad, justicia que tarda, todo va a prescribir. Porque los pocos delitos que sí les pueden imputar tienen penas más bajas que los imputados. Y esos van a terminar prescribiendo. Al final, va a terminar en un gran escándalo sin nada de bajo. Tremendo, Y no es que no hayamos visto casos así en el Perú. Y bueno, a ver, otra historia antes de que llegue nuestro invitado que ha agitado las redes sociales todo el fin de semana es el tema es el tema de las AFPs. Y es un tema bien serio porque esto tiene varios ángulos. El primer ángulo es que los pensionistas y los trabajadores que hoy día aportan a las AFPs no están contentas con el servicio que reciben. Eso estamos todos de acuerdo. Yo soy aportante de la AFP y hay cosas que no me parecen justas, por decirlo menos. Es decir, ¿por qué mi fondo no gana al mismo ritmo de lo que gana la AFP por administrarlo? Por ejemplo, ¿no es cierto? Preguntas válidas. O sea, si la AFP se hace rica yo me quiero hacer rica con ellos. Quiero compartir su éxito, no solamente compartir el fracaso. También, por supuesto, se han aprobado normas en el Perú que permiten que las personas a los 65 años puedan disponer del íntegro de su fondo. Hay otras normas que se han discutido este año para acceder a parte del fondo. Cuando se liberó hasta 12.400 soles, cuatro UITs, cuatro UITs, la gente fue por sus, perdón, tres UITs, la gente fue por sus tres UITs de forma masiva. Y hay que decir una cosa que parece rara, parece normal pero no lo es. En un mes teníamos toda nuestra plata en el banco. O sea, fue rapidísimo. Una vez que se aprobó el reglamento, en un mes la plata estaba en el banco. Y esa plata que no debió gastarse, es verdad, que es mucho mejor guardarla para la vejez, es verdad, significó un alivio para miles de familias de clase media que con eso han pagado el agua, la luz, han podido cubrir necesidades de alimentación básicas o pagar un colegio o una universidad. Entonces, ese dinero, 24 mil millones de soles que se inyectaron a la economía, que las AFPs tuvieron que pedir prestado, sobre todo al BCR, y luego que ya pagaron íntegramente porque ya vendieron todos los activos que tenían que vender, porque la plata existe, está en activos, este, ese dinero ha sido un aporte significativo a la economía de la gente porque era su dinero, porque la gente lo ahorró, porque es suyo. Cuando el Congreso quiso hacer lo mismo con la ONP y explicamos que esos fondos no existían, porque un sistema colectivo de reparto es los que trabajan hoy le entregan su plata a los que están recibiendo pensión, entonces no hay fondo, y lo que falta lo están poniendo subsidiando el Estado, sobre todo para las pensiones mínimas, entonces la gente entendió que no había fondo, y que si tú te ibas sobre lo que aportaban hoy, no había plata para los pensionistas. Muy bien, todas estas discusiones generaron, y para bien, una comisión de reforma del sistema pensionario, en general, de todo el sistema pensionario, pensión 65, AFPs, ONP, 2530, pensiones especiales, todo, todo, perfecto, una discusión sobre la reforma del sistema pensionario. Hasta ahora no conocemos el proyecto definitivo, porque no lo hay, pero sí hay varios lineamientos discutidos en esta comisión especial que preside la señora Montt. Y las cosas nos dejan de preocupar a cada minuto, Abel, y lo tenemos que explicar, porque esto sí preocupa, y sobre todo preocupa, a los que tienen cuentas de capitalización individual en las AFPs. El asunto es el siguiente, miren, primero, cuando tú legislas, primero solucionas un problema, y luego creas la estructura para administrar la solución de ese problema. Eso es lo que se hace cuando se legisla en serio. La comisión Montt primero ha creado la estructura administrativa y no sabemos cómo va a resolver el problema. Pero lo que sí sabemos es que quiere unificar las competencias de la superintendencia de bancas, seguros y AFPs en lo que se refiere a AFPs con las competencias de la oficina de normalización previsional o NP. Quiere juntar a las dos. ¿Para qué? Para que sea solo una la que regule todo. Y lo regule todo para que todos tengamos el mismo tipo de pensión. Y acá vienen las dificultades. Hace 27 años cuando se instaló el sistema de pensiones nuevo en la AFPs millones de peruanos tomaron la decisión y la han seguido tomando cuando se han incorporado al mercado laboral de que su cuenta sea individual. no sea una cuenta solidaria. Y que toda la plata que han trabajado que la han trabajado que es parte de su sueldo y que ha ido a ese fondo sea para ellos. Esa ha sido su decisión. Muy bien. ¿Qué dice el Congreso? El Congreso dice tenemos gente en AFPs que no reciben la pensión mínima que se recibe en la ONP. Lo cual es cierto. Si tú aportas durante 40 años a nivel de sueldo mínimo no te va a alcanzar para llegar a los 500 soles. Pero se supone que una persona no gana sueldo mínimo toda su vida y se supone que aporta 40 años. Dos problemas. Aportan un año y nunca más aportan. Aportan dos años y nadie los vio más. Salen a la informalidad y no regresan. Y esa plata se queda ahí. ¿Ok? Entonces ¿Cuál es la solución del Congreso? Ah, bueno. La solución es la solidaridad. Los que sí aportamos, los que sí tenemos una pensión más grande porque hemos aportado Se congeló un momento. Sí. ¿Estamos ahí? Sí, retoma la idea porque se 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 ahora me escuchas bueno justo cuando estaba contando lo mejor se congela la imagen bueno el tema es que el pilar solidario pasa porque los que están en cuentas de capitalización individual parte de su plata se va a ir a un fondo colectivo para darle plata a los que no tienen suficiente ahorro dentro del sistema privado y con el sistema público es decir nuestros fondos pasan a un fondo público y eso fue lo que no queríamos que sucediera esto es bien grave porque no se le está explicando esto a la gente el pilar solidario es que te saco a ti para darle a otro Robin Hood y no estamos hablando tampoco de cantidades pues multimillonarias por persona sino gente que por ejemplo ha logrado ahorrar 500 mil soles y es toda su vejez está ahí y es todo lo que tiene y que tiene cargas todavía en fin problemas y esa persona ahora le tiene que dar un porcentaje de su ahorro a otra porque acá hay tres problemas primero va a ser retroactivo hay un grupo de expertos que dice que sí y segundo ¿cuál es ese porcentaje? una persona invitada que hablaba del modelo sueco que parece que este es el modelo sueco dijo que se puede ir hasta el 50% de tu fondo y de manera retroactiva hay otros que dicen que no que con el 1% bastaría pero igual esto es un tema muy grave porque fíjense si se quieren mejorar las pensiones de los que no han ahorrado hay tres formas o ponen plata las empresas o ponen plata el Estado o ponen plata los trabajadores pero si tú no has ahorrado y el Estado te quiere subsidiar que te subsidie el Estado con los tributos ahí sí de todos los peruanos pero ¿por qué yo trabajador voy a subsidiar a otro trabajador? es absolutamente injusto y ¿por qué? y acá viene lo más grave y lo más peligroso creo yo en este concepto ¿por qué le vamos a entregar nuestros fondos de pensiones al Estado? esta organización dice no, no la organización nueva no va a administrar los fondos va a hacer paquetes de fondos y los va a licitar a gestores que pueden ser las actuales AFPs o otras AFPs los va a licitar ¿por qué van a licitar mi fondo? yo ya he escogido donde quiero estar o sea ¿con qué derecho el contrato que yo tengo con la AFP puede ser alterado por una disposición en que ya no tengo contrato me quitan mi plata se la llevan un momentito la constitución dice que por ley no se modifican contratos yo le tengo como les dije mil reparos a la AFP yo soy de las pocas personas que cree que no debería existir un ahorro obligatorio que el ahorro debería ser voluntario es mi manera de pensar creo que las personas ahorran de muchas formas no solamente con una cuenta con dinero ahorran comprándose un inmueble ahorran pagándole en la universidad a sus hijos para que cuando ellos estén viejos sus hijos trabajen y los mantengan hay muchas formas de ahorrar pero lo que no puede ser de verdad de lo que no puede ser es que dispongan de tu dinero sin que tú no tengas nada que decir eso no lo podemos permitir como ciudadanos ya por favor demasiada sumisión ya demasiada sumisión eso no lo podemos permitir ese es el dinero de cada uno de ustedes por eso es que le mandan todos los meses una cuenta todos los trimestres una por escrita por todos los meses es una cuenta virtual que dice cuánta plata tienen y lamentablemente ustedes no eso no va a pasar el estado no va a confiscar los fondos miren ustedes saben las cosas que han pasado en el estado peruano no tengo que ser historiadora para contarles el respeto a la propiedad privada en el estado peruano ha sido de muy bajo nivel entonces no se sorprendan que alguien decida que todos nuestros fondos van a ser administradores por el estado y que además vamos a tener que entregar parte de nuestros fondos a un grupo para ser solidarios y eso es inaceptable inaceptable que lo entienda bien el señor Acuña la señora Omonte es no es candidata es parte del partido APP que lo entienda bien si quiere ser elegido presidente no va a ser elegido presidente robándose los fondos de pensiones para jugar a Robin Hood de ninguna manera pero en fin ya tenemos a Virgilio Acuña ¿no es cierto? vamos a hacer una pausa y regresamos a ver si mañana Rosa María está con nosotros la señora Omonte habíamos contactado con ella para que nos explique el detalle de este problema grande que se puede generar si se aprueba esto ¿no? así es ojalá que mañana ojalá ojalá como digo nada ha sido aprobado todavía todo se puede corregir pero hay que alertar hay que alertar porque lo que están haciendo no es broma porque si van a hacer eso entonces ahí yo me pongo a marchar con todos que nos devuelvan toda la plata que liquiden el sistema de pensiones privadas que nos devuelvan toda la plata ahí sí entre que la tenga el Estado y la tenga yo yo la voy a tener mucho mejor pero muchísimo mejor estoy segura que sí muy bien vamos a la pausa Virgilio Acuña y hasta que el señor Virgilio Acuña con nosotros buenos días buenos días continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la sociedad dominica de medios de comunicación en Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa Chimbote RS de Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Verita Azucayeli Radio Zapagua La Convención Radio Quillabamba y nos ve también por la plataforma televisiva Puerto Maldonado nos ve y nos escucha por Radio Madre de Dios en Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio La Decana y Radio Pública Radio San Valentín en Juliaca en Apurímac Radio Estación Solar donde también nos ven en Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbres a tipo Radio Milenio AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María adelante bueno muy buenos días al señor Virgilio Acuña ya está con nosotros ya lo tenemos en pantalla y quería empezar por preguntarle por sus planes cuéntenos un poco a dónde va y con quién va bueno yo este puse un twitter hace dos o tres días eh indicando que mañana martes eh presento mi mi precandidatura ante el partido Frente Patriótico Democrático que es una como una reingeniería de lo que fue eh Vamos Perú tengo la firme decisión así la firme decisión la voluntad y la capacidad como para postular y más que postular ser el gobernante del Perú todos me conocen que yo no soy un principiante no soy un hombre ya de aventuras soy un hombre con una larga experiencia y conozco mi Perú por la historia y lo conozco por lo que he caminado y por eso que me postulo a la presencia de la república y no solo me postulo sino me siento con la energía suficiente con con la capacidad suficiente como para gobernar nuestro país porque postular no es para ver cómo me va postular tiene que ser para triunfar y como dijo alguien el morir en el intento ahora vamos por partes ¿cuándo se inscribió usted en Vamos Perú? porque tiene que estar inscrito sí me inscrito el 30 de septiembre simultáneamente simultáneamente en una un congreso nacional este se me ha otorgado el poder de presidenta del partido entonces entonces exactamente este es un es bien es interesante usted se inscribe el 30 de septiembre y ahí nomás lo hacen presidente del partido y dígame ¿cuánto ha tenido cuánto le ha costado esto? Rosa María cuando uno hace política por lo menos en mi caso no hablo de dinero yo hago política con mis planteamientos hago política con mi esfuerzo y hago política con el entendimiento de la gente de la gente mi perfil no pero mi perfil no es hacer política con dinero ni con donación ni con regalo mi política es el entenderme con la gente entender sus problemas y ayudarle a buscar la solución de problemas usted sabe reparación civil antauro como que su política no es gastar dinero pero esa es una acción solidaria como lo hago con miles de compatriotas cuando tiene Rosa María en plena pandemia en abril y mayo yo estaba haciendo muchas ollas comunes en los diferentes distritos de Lima porque considero que es momento de ayudarlos y cuando ayudé a Antauro igual consideré también que era un momento de ayudarlos pero en este momento estamos en otras circunstancias estamos en candidaturas presidenciales y estamos como lo reitero organizando todo el frente patriótico también es candidato estas cosas cuestan plata como cancha ¿tiene usted plata como cancha para esta campaña? le reitero que no es mi caso yo no soy yo no sé de ser política con plata como cancha mi estilo de política son con propuestas y son con compromiso con la población lo he demostrado en reiteradas oportunidades entonces usted el 30 de septiembre se inscribe en el partido y el 30 de septiembre lo hacen presidencia del partido ¿qué pasó con el señor Sotomayor? que fundó Vamos Perú las decisiones de las las grandes decisiones de los partidos políticos lo toman los congresos no las personas los congresos y esta es una decisión de un congreso esta es la decisión de muchos representantes de diferentes regiones en regiones ¿cuántos delegados estaban presentes en ese congreso? yo no tengo en la memoria cuántos delegados pero Vamos Perú tiene delegados y tiene comités regionales y provinciales casi en todas las regiones del Perú y además y además y además a ver ¿cuántos militantes tiene? para tener una idea además de Vamos Perú está la gente del Frente Patriótico no se olvide no se olvide Rosa María que yo he hecho campaña durante un año por el Frente Patriótico yo no soy vamos con eso pero Vamos Perú el que le da inscripción es Vamos Perú el Frente Patriótico no tiene inscripción Vamos Perú ¿cuántos militantes tiene? cerca de 21.000 militantes o sea no tiene los 24.000 para poder pasar la valla si es que usted no los lleva a buen puerto no pero Vamos Perú es un partido inscrito no tiene que no tiene que cuando usted no pasa la valla se acaba Vamos Perú ¿se da cuenta? le reitero Rosa María que mi aspiración no es pasar la valla mi aspiración es ser presidente del Perú mi aspiración es resolver estos problemas que el Perú tiene durante siglos Rosa María ¿Pero qué va a ser el puerto mayor que está preso? Mire mire Rosa María yo yo no voy a hacer política refiriéndome a la vida de otras personas pero es el fundador de Perú yo no voy a hacer política refiriéndome a la vida de Juan de Miguel o de Pedro mi política es entender la problemática y buscar las soluciones a la problemática Antauro Mal está preso Sotomayor está preso usted apoya gente presa no todos los que están presos tienen que cumplir con la justicia y no hay más que hablar no crea usted me decía y lo ha dicho que hay que esperar a Antauro Mal pero le reitero todos los que están presos que cumplan con la justicia es cierto yo estuve promoviendo una norma y hasta ahora yo sí me comprometo por la libertad de Antauro porque estoy convencido que Antauro es un preso político Antauro es el único peruano que se ha levantado contra tanto acto de corrupción en el Perú todos sabemos hasta hoy hoy día mismo el presidente profesor María hoy día mismo el presidente actual está acusado de corrupción no podemos cruzarnos de brazos un golpe de estado es sedicioso sedicioso y usted estaba ahí hasta que se peleó y el 30 de septiembre apareció en otro partido pero el 30 de septiembre ha sido más o menos hace 25 días que en política no es nada usted ha estado en el brazo de Antauro con el frente patriótico que era de Antauro usted lo constituyó para Antauro ¿qué pasó? lo que pasa es que la política no puede paralizarse porque un preso no está libre la política continúa y nosotros como frente patriótico no podemos dejar que el Perú pueda continuar en manos de organizaciones políticas que toda la vida lo han engañado lo han extorsionado y han sido corruptos yo he leído Rosamaría yo he leído bien Sotomayor también por corrupto Sotomayor por corrupto es el fundador de la franquicia que está usando yo le reitero puede haber miles de corruptos hoy día mismo el presidente puede estar pero yo nada tengo que hacer con los presidentes o los políticos corruptos yo tengo las manos absolutamente limpias y a mí nadie tiene que decirme que estoy envuelto en actos de corrupción y por eso le reitero los demás candidatos son corruptos solo usted no es corrupto los demás candidatos son corruptos le reitero le reitero Rosamaría que puede haber miles de políticos corruptos hay muchos presidentes y muchos gobernadores regionales corruptos pero yo no tengo nada que hacer con eso su hermano César es corrupto su hermano César va a postular contra su hermano son pensamientos diferentes son planteamientos diferentes y la población entenderá cuáles son las propuestas cuáles son las propuestas que van a salvarnos al país de esta crisis y de esta angustia en que vivimos los peruanos yo le reitero como dije al principio he leído bien la historia del Perú y el recorrido mi país y no quisiera que el Perú continúe por este mismo camino de las traiciones permanentes de los engaños permanentes de la pobreza permanente de la desigualdad permanente del desorden permanente nuestro lema de campaña será una reconciliación nacional un orden y trabajo una reconciliación nacional para que todos podamos luchar por un país mejor un orden que lo empezaremos con el servicio militar obligatorio y el trabajo que vendrá priorizando a nuestras empresas priorizando a nuestro empresario nacional priorizando a nuestros trabajadores cuando practiquemos esa frase de la reconciliación nacional donde está incluido la identidad está el orden y está el trabajo tenemos realmente un Perú que pueda ofrecer sin embargo Antabro Humala cree que usted es un traidor le reitero Rosa María que mi campaña no voy a hacerlo respondiendo a otras personas a otros políticos también tenemos que ser transparentes estoy perdiendo un poco la comunicación pero ahí la estoy retomando lo más importante lo más importante es el encuentro con la población y la propuesta que tengamos a tantos problemas que tiene nuestro problema con la juventud problema con la pobreza problema con la seguridad problema con la falta de trabajo problemas con la agricultura problemas con la minería todos esos problemas este candidato en enero y no salió elegido que le hace pensar que esta vez va a tener más suerte si no salió elegido ni al congreso cómo va a ser presidente del Perú porque porque de enero acá de enero acá las circunstancias han hecho que todo el Perú se dé cuenta que todo el Perú se dé cuenta que nuestra propuesta son las correctas de enero acá de enero acá las circunstancias nos han nos han demostrado y sus propuestas son las de UPP que fue con el partido con la que postuló todo el país está en desacuerdo en que vaquen al presidente y esa es la propuesta de UPP va a caer al presidente más bien se está quedando un poco solo yo eh usted sabe que no soy de UPP yo sé pero pero entonces no me confunda mi propuesta de la campaña de enero lo ha transitado por muchas casas pues ya no sabemos dónde vive estamos hablando de las propuestas Rosa María y la propuesta más importante de enero y la campaña política que hice fue el cambio de constitución y ahora estoy mucho más convencido que nuestra constitución tenemos que cambiarlo la propuesta más importante que hice en la campaña ¿qué artículo a ver dígame ¿qué artículo de la constitución quiere cambiar? ¿quién no le gusta de la constitución? toda la constitución tenemos que cambiarlo empezando por el capítulo empezando por el capítulo Rosa María Rosa María no es posible que podamos continuar con una constitución que no está actualizada y que fundamentalmente pone a la población al servicio del mercado y del capital es al revés ¿qué artículo dice? ¿qué artículo leo la constitución ahorita y me dicen ¿qué artículo dice eso? lea todo el capítulo económico y todo el capítulo de instituciones o sea ¿qué parte no le gusta? porque yo le puedo leer todos los artículos entonces le digo por ejemplo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad ¿dónde está el libre mercado? he hablado del capítulo 6 el capítulo económico perfecto vamos al capítulo 6 que a usted no le gusta el capítulo económico muy bien dice así la iniciativa privada es libre usted no quiere que sea libre entonces sus empresas señora Acuña ya no van a poder existir porque ya la iniciativa privada no va a ser libre ¿o le parece bien que la iniciativa privada sea libre? Rosa María a mí no me va a confundir porque en los minutos antes de la entrevista dije que vamos a priorizar el trabajo y el trabajo estará sustentado el empresariado nacional si yo digo que el trabajo va a estar sustentado el empresariado nacional entonces la iniciativa es libre y el gobierno el Estado reconoce el pluralismo económico a usted no le gusta el pluralismo económico la economía nacional se sustenta en la consistencia de diversas formas de propiedad de empresa a usted no le gusta la coexistencia de diversas formas de propiedad de empresa no me ha dicho que quiere la reconciliación ¿qué no le gusta el artículo 60? ¿no? el artículo 59 el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa comercio industria ¿qué le parece fuera? ¿por qué no por qué no lee el artículo Rosa María ¿por qué no lees el artículo donde dice que el Estado intervendrá solo subsidiariamente donde el mercado no interviene? ¿por qué no lee ese? ¿por qué vamos a esperar? solo autorizado por ley expresa por el Congreso por el Congreso ley expresa por el Congreso el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional ¿no es eso? la identidad es el artículo pública recibe el mismo tratamiento legal ese es el artículo más dañino es el artículo más dañino para el Perú se da cuenta se da cuenta ahora se da cuenta Perú Pesca Perú Pesca Perú claro Perú todo Perú Velasco redivido no confunda Rosa María pondremos al Estado al servicio de toda la población mire lo que ha pasado con la salud mire lo que ha pasado con la educación Rosa María aprueben pues la ley de la empresa pública de la empresa pública la quiere hacer ¿qué quiere convertir a la empresa pública? cuéntenos el agua ya está la luz de repente la quiere hacer Rosa María usted nunca va usted nunca va a aceptar usted nunca va a aceptar el cambio de la constitución pero preguntemos a los millones de peruanos si quieren una nueva constitución el celular ¿qué cosa lo quiere? el internet no le gusta ¿qué lo quiere cambiar a público? no, no, no no me mezclen vamos a cambiar la constitución y con lo que ha pasado en Chile estamos más convencidos el artículo 60 perfecto entonces usted quiere que hayan empresas públicas no que tenga rol subsidiario del Estado sino que entre el Estado a manejar la empresa perfecto ¿qué empresa? que el Estado que el Estado que el Estado garantice los servicios básicos del servicio de la salud la educación la vivienda esos son responsabilidades esos son responsabilidades del Estado no podemos dejar acá está lo de la salud bien clarito bien clarito el Estado determina la política nacional de salud el poder ejecutivo norma y supervisa su aplicación es responsable de diseñarle y conducirle de forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud artículo 9 el problema es que yo creo que no la ha leído hay que leer María a usted a usted nunca voy a convencerlo por el cambio de la constitución porque defiende el mercado yo voy a convencer voy a convencer a los millones de peruanos voy a convencer no no usted mire yo no mi preocupación es convencerlo a usted voy a convencer a millones de peruanos millones de peruanos que no tienen salud no empiece por mí o sea ¿qué artículo le molesta? a mí cada vez que me pasa lo mismo con la izquierda me dicen no nos gusta la constitución muy bien ¿qué artículo? ah no te gusta que el congreso no me puede modificar los contratos por ley ah ese a mí sí me gusta por si acaso o que los congresistas tienen iniciativa de gasto no te gusta a mí sí me gusta que no tengan iniciativa de gasto porque se ponen a gastar mi plata en cualquier mamarracho ¿no? me parece pero de repente usted quiere que los congresistas tengan iniciativa de gasto y puedan gastar libremente la plata de economía Rosa María reitero que no voy no voy a convencerle a usted voy a convencer a todos los peruanos a la gente que no tiene acceso a la salud a la que no tiene acceso a la educación a la gente que no tiene acceso a la seguridad ellos son los que están de acuerdo con el cambio de constitución muy bien ustedes no ustedes no nunca lo van a convencer pero millones de compatriotas de Puno de Aequipa de Cajamarca de Lambayeca sí estamos luchando por el cambio de constitución ¿qué cosa hay que cambiar? y ojalá y ojalá y ojalá la nueva y ojalá la nueva constitución como sea como Chile mitad de constitucionalistas verones y mitad constitucionalistas mujeres qué histórico que en Chile hay en cambio de su constitución la mitad de delegados mujeres la mitad delegados hombres eso es importante y a eso apuntamos nosotros creo que no ha seguido bien las noticias todavía no recién ayer se ha votado y se ha aprobado mayoritariamente una nueva constitución pero el texto de esa nueva constitución no ha sido escrito no no ha sido escrito pero ya se ha designado que la mitad varones lo redactarán en las elecciones efectivamente participan de manera paritaria como está en el Perú pero vamos a ver si funciona ahora bien ahora bien entonces entonces quedamos en mi propuesta entonces quedamos en el cambio de la constitución y mi propuesta igual será que los constituyentes mitad varones y mitad mujeres para tener una constitución histórica en el Perú muy bien pena de muerte a favor ¿no? usted está a favor de la pena de muerte pena de muerte para la macro corrupción y cadena perpetua para todos los menores ya cadena perpetua y pena de muerte bien ahí ya muy bien todo eso es inconstitucional violatorio todos los tratados internacionales servicio servicio militar obligatorio esto también es inconstitucional usted no puede obligar a un joven a hacer servicio militar ¿por qué dispone de la vida de los jóvenes? ¿usted quiere que los jóvenes voten por usted? si quieren postular que vayan si no quieren postular no los obligue yo lo que pienso es capacitar a los jóvenes no podemos seguir no puedes tener no puedes tener cuatro millones de jóvenes en la calle arriesgando su vida porque roban un teléfono el ejército no es reformatorio y eso lo han explicado varias veces ni es escuela primaria no educa niños el ejército es para soldados para eso es para tomar soldados ese es un pensamiento antiguo perdona claro un antiguo pensamiento nuestro pensamiento nuestro pensamiento reformista es que vayan a los cuarteles que vayan a los cuarteles y que los cuarteles se capaciten se preparen ponemos computadores que aprendan el nuevo es que la gente sea libre pero parece que eso de la libertad no le va muy bien a usted muy bien ¿qué pasó con UPP? ¿qué pasó con sus amigos de UPP? eran tan amigos yo no sé nada de lo que es UPP yo sé de lo que es el frente patriótico democrático y sé que estamos en una campaña política para llegar a la presidencia de la república es una tarea y nadie nos va a distraer de ese camino y de ese proyecto donde participan miles de jóvenes porque le digo en UPP también se están matando con Antauro todos se matan con Antauro Poskemocrote está diciendo que Antauro ya no tiene nada que ver con él que ese es Antaurismo que ellos son de UPP este ¿cuál es el lío acá? ¿qué está pasando? le reitero este como le dije al principio yo no voy a hacer mi campaña perdiendo mi tiempo y analizando la vida de terceros ni de persona ni de partidos políticos mi campaña está concentrada en camino a palacio de gobierno lo le voy a apuntar o sea usted en enero vino y me habló maravillas de UPP me dijo que confiara no, no, no disculpa he defendido siempre he defendido Antauro no de UPP lo de Antauro yo de Antauro considero que es injusta una prisión de 19 años Antauro considero que es un líder político Antauro considero que fue una un acto de un acto político que fue Andahuayles y Antauro considero que una de las actividades fundamentales mantengo mi compromiso de luchar por la libertad de Antauro que es un tema totalmente diferente a lo que es UPP lo eligen presidente usted indulta a Antauro de todas maneras yo le he mencionado de que nuestra política será reconciliación nacional por eso me lo indulto Antauro y miles hay que evaluar la situación de miles de compatriotas que están presos porque reclamaron un derecho social reclamaron por sus comunidades porque protestaron contra los beneficios de la minería porque protestaron por defender la agricultura van a abrir las cárceles muy bien entonces no, no, no no es abrir las cárceles no es abrir las cárceles una reconciliación nacional empecemos Rosa María empecemos por nuestra identidad usted no me trate mal porque soy cholo o porque soy serrano no me trate mal porque soy del ande no me trate mal porque soy pobre o porque vivo me he visto mal esa es la reconciliación entre un proceso específicamente si dice que Antauro es inocente y usted es presidente lo tiene que indultar ¿no es cierto? no lo va a dejar preso lo va a indultar Antauro pero no me diga que todos los presos van a ser libres eso no es cierto va a indultar a Antauro si lo indultaría si si muy bien por supuesto lo indulta a Antauro Antauro lo organiza un golpe de estado y fracasa nuevamente el presidente seré yo y no Antauro ahí ya con pena de muerte lo fusila Antauro le reitero le reitero Rosa María que el el concepto el concepto de una reconciliación nacional no es mirar solo a Antauro el concepto de reconciliación nacional fundamentalmente es la revalorización de nuestra identidad yo he recorrido entonces a Fujimori lo indulta a Fujimori lo indulta también yo como presidente Rosa María no puedo decir ahora quien sale quien no sale yo tengo una propuesta que es la reconciliación y esa reconciliación es que es el producto de una discusión en el Congreso si todos nos vamos a reconciliar démosle contenido entonces por ejemplo este no sé a Fujimori lo puede indultar no me pregunte por personas porque no voy a responderle el nombre de las personas el concepto el concepto es la reconciliación nacional y el concepto la revalorización de nuestra identidad seríamos un país absolutamente integrador y eliminaremos tanta discriminación que existe en el Perú básicamente discriminación porque somos andinos porque hablamos quechua porque hablamos aymara porque vestimos de rojo vestimos de verde todo ese tema de discriminación y por eso es importante discriminación parlamentaria su hermano Humberto ha sido condenado ya está condenado en dos instancias el señor presidente del Congreso ni se agita en el trámite no sé lo que ahí sigue sentado mucha gente pensó que usted era hoy día el señor Humberto Acuña el señor es el otro hermano es Virgilio Acuña pero si usted fuera presidente y su hermano Humberto fuera finalmente sentenciado propeculado que es el caso ¿usted qué haría? ¿lo fusilaría? Rosa María otra vez quiero que entiendas mi forma de hacer política que no lo voy a cambiar no voy a dedicarme a hablar de la vida de terceros no es un tercero su hermano no pero es políticamente es un tercero yo no voy a dedicarme a hablar de la vida de terceros mi campaña política va a estar guiada en narrar mis propuestas mis propuestas no le preocupa que su hermano esté condenado por un delito contra la administración pública no le preocupa le parece normal Rosa María estamos hablando ahora de política no en la vida de mis hermanos si perdería tiempo si no fueran políticos no habría nada que ver pero son políticos mis hermanos están en una organización política diferente a la mía y ellos verán cómo arreglan su tema pero le reitero y no insista porque no voy a hablar de la vida de mis hermanos yo voy a hablar de mis propuestas voy a hablar de lo que pienso en el Perú voy a hablar de todo el proceso de digamos de de salvación de un país que producto de doscientos años de vida republicana ha sido engañado y ha sido traicionado he leído la historia del Perú desde San Martín Bolívar Lamar Santa Cruz de todos los presentes lo he leído y todos los gobiernos nos han engañado y ese tema ese camino quiero cambiarlo no quiero que el Perú continúe por el cambio por el camino del engaño y las mentiras quiero que el Perú tenga un país con dignidad y con atención para todos los peruanos ya este pero eso es lo que dicen todos los candidatos señora Acuña no he conocido candidato que no diga otra cosa ¿qué es lo diferencio? yo no he escuchado yo no he escuchado ningún candidato lanzar su propuesta hasta ahora hay candidatos que a las encuestas le dan 10, 20, 30% de aceptación pero nunca escuché sus propuestas no hay ningún candidato hasta ahora que ha lanzado su propuesta yo la propuesta política lo tengo desarrollando hace un año cuando yo he estado con usted en su radio en enero o en diciembre y he hablado de la propuesta política se ha hablado del cambio de constitución he hablado de la pena de muerte he hablado del servicio militar obligatorio he hablado del trabajo para los peruanos lo hemos discutido muchas veces pero eso es lo que dice Antauro es igualito a lo de Antauro pero hay que profundizarlo más hay que ser mucho más profundo y hay que ser mucho más enérgico con la propuesta de Antauro o sea digamos usted es un Antauro radicalizado usted puede ponerle por eso que la palabra la palabra es tan amplia usted puede ponerle la descripción que quiera los términos que usted desee yo voy a mantenerme en mi propuesta y mi compromiso de que conociendo el Perú por lo que en mis 50 años de vida he recorrido como ingeniero he recorrido tantas regiones personalmente y por lo que he leído considero que es el momento en que tenemos que cambiar todo este sistema engañoso este sistema y esta corrupción estas constituciones siempre han permitido el robo y la corrupción acuérdese la época del guano de la isla acuérdese la época de los ferrocarriles los ferrocarriles fueron elementos más contundentes para la corrupción en el Perú y todos los gobiernos nos han robado y nos han engañado ahora mismo cuando priorizan la minería en vez de la agricultura es porque están robando mientras una onza mientras una onza de cobre cuesta 100 a nosotros nos dan 10 o 12 no nos dan ni siquiera la mitad ese proceso ese proceso de una a quien se refiere con nosotros yo no tengo mina a quien se refiere con nosotros no nos dan al Perú al Perú porque la riqueza es de todos la riqueza es de todos los peruanos los precios internacionales de los minerales no son internacionales no nos pagan otra cosa cuando hablo nosotros estamos hablando de todos los peruanos y estamos describiendo todos los procesos mentiras y engaños que hemos tenido los peruanos los precios internacionales son un robo para el Perú porque están a un precio y nos dan menos por supuesto porque había una mala negociación con los gobiernos ¿qué mala negociación? una mala negociación los gobernantes son activados ¿qué negociación? la empresa en general aspira a tener más utilidades que es natural pero no los gobernantes usted también su fortuna la ha hecho aspirando a tener más utilidades por eso lo natural es que la empresa tenga más utilidades pero nuestros gobernantes nos han traicionado porque no han sabido negociar han priorizado primero ¿negociar qué? son impuestos los mismos que paga usted no hay nada que negociar son impuestos la ley general de impuesto a las ventas y la ley de impuesto a la renta ¿y la ley general de minería? y la ley general de minería son regalías pero no tiene nada que ver con los precios del oro ni con los precios de la plata son precios internacionales no los fija el Perú ni los empresarios ni el Estado peruano son precios internacionales de commodities o sea que nos dan menos precios no nos dan menos precios nos dan el precio internacional eso es lo que vale y ha valido siempre usted está muy confundido no 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 confundido no me diga estoy confundido estoy muy claro en que todas las negociaciones en todas las negociaciones en lo que ha sido minería construcción de ferrocarriles bueno la isla todas las negociaciones el país ha sido engañado y estafado y esa cosa tiene que terminar cuando se prioriza cuando se prioriza la minería pero no podemos continuar con esa historia no podemos continuar con la historia de los gobiernos que siempre han engañado con la riqueza de los peruanos bueno muy bien le deseo mucha suerte hay algún contendor en la democracia interna del frente patriótico democrático vamos Perú o no estamos en este proceso yo mañana mañana presentaré mi precandidatura habrán otras candidaturas y le quiero anunciar una cosa adicional voy a ir acompañado con dos jóvenes porque solo los jóvenes son los que tienen que cambiar el destino del Perú mi compañero de fórmula serán un hombre y una mujer absolutamente jóvenes y en nuestra lista al congreso irán jóvenes gamers irán jóvenes que saben de tecnología que saben de creatividad que saben de talento y que son la esperanza del Perú el futuro de nuestro país no lo vamos a hacer la gente mayor el futuro del país tenemos que ser los jóvenes y todas las revoluciones en el Perú y en el mundo la han hecho los jóvenes por eso que apuesto con jóvenes ¿cuántos años tiene usted? en enero cumplo 70 años 70 bien caminados bueno va a tener que cuidarse pues por el COVID o ya le dio ¿cómo? estoy felizmente gracias a Dios absolutamente sano si yo tengo que cuidarme ¿cómo se cuidarán otros? bueno cuídese mucho lógico ¿cómo tendrán que cuidarse otros? si a mí me dice que me cuide recomiéndale a otros cómo se tendrán que cuidarse bueno ¿su hermano César es mayor que usted? no él es un año menor ah bueno él se tiene que cuidar menos pues porque es menor Rosa María voy acompañado de gente joven y aprovecho para para un mensaje para los 120 mil jóvenes gamers que me siguen muchachos y sobrinos este es el momento de hacer la gran revolución en el Perú cambiar los destinos de un país que durante 200 años ha sido engañado y ha sido traicionado gobierno tras gobierno muy bien bueno mucha suerte va a tener que competir con su hermano que no es fácil él tiene bastantes cosas usted no tiene tanta plata tiene su plata pero no creo que tenga tanta entonces claro va a ser más difícil la verdad va a ser difícil la campaña no es de dinero la campaña es de encantar a la gente con nuestras propuestas a la gente no le encanta el dinero sino las propuestas y la seguridad con que uno apueste para cambiar el sentido de las cosas muy bien muchas gracias muchas gracias señor Virgilio Acuña por haber estado muchas gracias hasta luego esta mañana ha sido el candidato de Frente Patrioto Democrático guión vamos Perú igual tengo que decirlo todo porque si no no se va a entender gracias bueno el precandidato todavía falta una ceremonia digamos interna que no se ha realizado muy bien gracias hasta luego Abel nos quedamos un ratito más solamente para irnos despidiendo pero me has pasado un audio justamente de Antauro Humala donde habla de mí y de Augusto Álvarez dice que somos unos periodistas no me queda claro si nos va a fusilar o no no lo sé ¿verdad? pero sí tenemos tenemos el audio en la primera parte a ver si lo puedo poner si yo suelto el audio un segundito por favor a ver déjame ver yo espero que lo tengo el audio a ver no sé a ver un segundo por favor porque sí en este en este audio este al inicio del audio prácticamente este se refiere a ti y a Augusto señora Antauro Humala ¿no? así que ¿verdad? tratando de carlo por ahí está estos audio fueron publicados la semana pasada en Perú 21 pero yo no les había la verdad prestado mucha atención es este un dato que me ha pasado Abel dice que hablan de mí qué divertido a ver ¿lo va a fusilar o no? a ver está hablando el periodista es un audio de Perú 21 yo yo a ver ponlo ahí por favor Eduardo al aire hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? te escucho entonces lo que encima contra la empatrona de Alarcón es una ofensiva obviamente inderezada es bien que ver que este gobierno que es el sexto piso del fujimorismo o del fujimontesilismo subordinado a Odebrechti a toda gente lo denuncia la cursa del cuello blanco o la cursa de corrupción preocupa de prueba nada cuando sabemos que si estos audios se hubieran encontrado a otros colegios antientarios de Chidiapal entonces estamos viendo que la derecha más que toda la derecha televisiva esos armados líderes venidos como Rosa María Saldacio Álvarez Rodri todos los que han recibido las lentejas de Odebrechti de Montecino se están acusando de golpistas ¿no? y obviamente eso solamente da desesperación y pone como argumento que en pleno COVID no se puede hacer eso en plena pandemia no se puede cortar la democracia ahí está Abel qué asustos ahora eso quiere decir A que sigue este programa desde la radio en la cárcel supongo o que tiene acceso o que tiene acceso a internet y en teoría no debería tener acceso a internet pero parece ser que lo tiene porque este programa se transmite por radio por AM si en el sur de Lima donde está Enchorrío se puede escuchar por FM tal vez ya no porque ahora se va a la cárcel y queda al norte piedras gordas pero me parece que tiene internet porque Augusto Álvarez transmite por la república igual que yo por internet por streaming entonces más allá del dato de lo que defendemos o no defendemos interesante que le esté tan informado de lo que discutimos en estos programas si es que no nos puede ver ¿cómo haríamos? ahí tienen otro problema o sea si el preso está de acuerdo a nuestras normas los presos pueden recibir visitas de sus amigos y parientes pueden recibir visitas de su abogado y de organizaciones internacionales su cónsul etcétera si son extranjeros de organizaciones internacionales como la Cruz Roja etcétera que velan por la salud y el bienestar de los presos ¿ok? eso es todo lo que pueden recibir pero no pueden recibir una organización política para montar un golpe de estado desde la cárcel o sea va contra todos los principios de la resocialización del reo que es el principio que también está aquí en la constitución por si acaso entonces ¿cómo así tiene acceso a internet? caramba esa cárcel la cárcel Virgen de las Mercedes es una cárcel para personas que son personal militar que alguna vez han pasado por las Fuerzas Armadas y tienen que cumplir alguna condena entonces es una cárcel digamos relajadita por ponerlo de alguna manera aunque la administración es de limpe pero bien relajadita ¿no? y está dentro de una instalación militar se va ahora a Piedras Gordas ya ha estado en Piedras Gordas antes han estado seis meses en la base naval del Callao ahí lo metió su hermano ojo eso es rigor o sea seis meses de rigor a la base naval del Callao porque ya era ¿se acuerdan? ustedes pues insultaba gritaba fumaba marihuana o sea hacía lo que le daba adentro y ahí se comenzó a portar bien pero parece ser que ya y todavía le faltan miren en enero el primero de enero cumple 16 años o sea 31 de diciembre ahorita le faltan tres pero como si ha producido sus libritos ¿no? y claro tiene algo de trabajo eso le puede restar pero con estas graves faltas yo no creo que te puedan restar ni un día si sigue portándose pésimo si sigue portándose pésimo tú estás organizando un golpe un acto sedicioso desde la cárcel impresionante ¿para lograr qué? un caos básicamente el caos y a él sí le conviene que no hayan elecciones el próximo año porque él sale de la cárcel y quiere ser candidato presidencial está convencido de que gana igual como Vigilio Apuña igual que los otros 24 todos están convencidos de que ganan no conozco candidato que no esté convencido de que gana así están las cosas en el Perú bueno muy bien Abel nos hemos robado unos minutos nos tenemos que ir despidiendo y esperemos que las cosas mañana preguntan ¿cómo crees que ve el proceso de vacancia? mal está claro que Fuerza Popular no va a votar a favor porque quiere que Keiko postule el próximo año de todas maneras el Partido Morado tampoco vota a favor y no va a votar a favor ni Somos Perú ni APP con eso ya no tienes los 87 votos entonces no hay nada que discutir no hay nada que discutir esa es la verdad lo dejan ahí en compás de espera para el próximo sábado para la semana siguiente ahora es una institución desnaturalizada desnaturalizada el Congreso ha desnaturalizado una institución constitucional o sea un quinquenio en el cual hay tres mociones de vacancia y las dos últimas con una separación de un mes es la desnaturalización total lo que te hace pensar que si se en el próximo Congreso hay una reforma política en serio yo prefiero que revoquen el mandato parlamentario a la mitad ¿no es cierto? y tener disolución parlamentaria y vacancia presidencial y aclarar que la vacancia presidencial es por enfermedad mental nada más por incapacidad física o mental por enfermedad mental declarada por un psiquiatra pero no en estos términos en estos términos es un abuso es un abuso completo están censurando presidentes como si fueran ministros eso no se puede hacer bajo ninguna consideración muy bien Abel ahora si nos despedimos nos reencontramos mañana nos reencontramos mañana vamos a ver si la señora Omonte se anima a escritarnos bien la FP muy bien nos tenemos que ver mañana con más información y con más información porque te digo todo está en discusión ¿no? todavía no han presentado un dictamen han pedido más tiempo pero no han presentado un dictamen y claro eso del modelo suecos les puede parecer muy bacán a los suecos pero nosotros hemos tenido un modelo diferente durante 27 años no te pueden cambiar la forma en la que tú ahorras de la noche a la mañana sin darte la oportunidad a retirar tus fondos si es que no quieres participar y la gente te digo la razón por la que la mayoría de la gente retira a los 65 años su plata es porque confía en que puede manejarla mejor que cualquiera y porque teme que algún día el Estado te confisca los fondos y como eso que el Perú ha pasado tantas veces ahí están los fonavistas tantas veces los bonistas de la reforma agraria tantas veces se han confiscado difícil creer que el Estado cuando ve un botín grande no se quieras lanzar encima de él ese es el problema muy bien nos tenemos que ir nos vemos Abel hasta mañana mañana nos encontramos a pensar más con Rosa muchas gracias chau chau cuídense chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco de Medios de Comunicación toda la Atención de Medios de Comunicación y la Khan